Vamos a ir a misas aquí, tras la victoria de Puerto Rico contra Panamá. Salsa, 7 a 0, 7 a 0. Iván Rodriguez nos mató bien duro. De 4 a 4, va a ser por bola. Allá arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué tú crees de esa victoria de Puerto Rico versus Panamá? ¿Ustedes saben las palabras ahorita? Para vos, neta. ¿Y qué tú crees tú que estás ahí grabando? Iván Rodriguez lleva hacia el MVP. El tipo de fue de 5 cuadros. ¿Algún comentarios? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!